hola a todos bienvenidos al canal a esta nueva entrega de los hechos de la conspiración una serie de capítulos que estamos tratando con el doctor en historia y cheve y profesor en universidad y en la línea en la línea expositiva histórica que estaba haciendo hemos decidido los dos hacer una pequeña pausa para ir aclarando aspectos de lo que se ha dicho hasta ahora y a la vez trasladar estos asuntos al contexto actual del mundo y también quizá del expediente rolluela como ya os dije hace varias semanas haríamos un parón en la línea expositiva en la línea histórica y haríamos pues una charla entre los dos un poco más distendida damos la entrada al doctor y cheve adelante y cheve cómo estamos hola santi buenas noches buenas noches a todo tu auditorio buenas noches pues bueno aquí te tenemos de nuevo han pasado semanas en españa han sucedido cosas también como habrás podido ver y querías aclarar algunos comentarios de los seguidores verdad me dijiste sobre todo uno que me parece sumamente importante de comentar que no es una persona ni dos son varios los que comentan esto una vez quedan con el nombre de la secta varias personas comentan pero oye es que esto no es una secta los sabateos hablamos para que quede claro la secta de los sabateos que es el nombre de la secta así es una secta de los sabateos y varios dicen es que esto no es una secta esto es una corriente perfectamente conocida y perfectamente válida del judaísmo de la religión judía y yo sí quisiera aquí dejar muy claro que para nada es una corriente válida del judaísmo sino que se trata 100% de una secta se trata 100% de una secta porque la religión judía no puede tener al mismo tiempo 10 mandamientos que nosotros lo podemos ver en la biblia en la parte donde dios le dice a su pueblo le dice shema israel escucha israel yo soy el señor tu dios el que te sacó de egipto y a continuación le da a los 10 mandamientos no puede ser que la misma religión tenga como preceptos fundamentales los 10 mandamientos y al mismo tiempo una rama válida como pretenden los que comentaron esto una rama válida de esa misma religión al mismo tiempo diga hay que hacer lo contrario de lo que dicen estos 10 mandamientos eso no puede ser eso es eso es ilógico y eso es irreal y estamos hablando por tanto de una secta o sea en el fondo estás hablando de la ley de moisés de los que se apartan de la ley de moisés vale sí así es porque todos los todos los judíos que profesan la religión judía tienen en la jamba de sus puertas tienen una cápsula y adentro de esa cápsula un papel donde está escrito esta parte de la escritura mande no me acuerdo ahorita cómo lo llaman pero sí ahí estará la tora y al principio pues se recita el sema israel y cogen despliega en la tora no y si comienzan a recitar el en este caso el que el que haga de creo que es el rabino no el que lee el rabino de la comunidad pero o sea lo que lo que viene es a decir es que el judío es mosaico en tanto que acepta la ley de moisés y está escrita en la tora y y tiene que aceptarla es decir no y entonces tú vendrás a decir que estos los sabateos se apartan de la ley de moisés se apartan de la ley de dios la ley de moisés la ley de moisés es de dios claro son los mandamientos la ley de moisés son cientos de preceptos culturales del pueblo judío pero además de la ley de moisés los judíos tienen la ley de dios que son los diez mandamientos en este sentido claro estaríamos hablando de una secta que este tiene una cosmovisión distinta a la judía o a la cristiana no porque bueno en el judaísmo y en el cristianismo en las religiones abrámicas habrán diferencias a cómo será el cielo a cómo será cómo es el perdón si 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 la confesión bueno ritos etcétera pero es una cosmovisión donde está el dios creador que envía al profeta y va enviando mesías hasta que bueno para los musulmanes es es mahoma el profeta no en este sentido pues jesús pasa a ser un mesías un bueno un profeta más el mesías esperado del pueblo judío pues todavía no se ha revelado no dentro de del judaísmo y dentro del cristianismo se acepta que fue cristo no el enviado no el ungido no si así en este aspecto los sabateos tendrían una cosmovisión distinta de un dios creador donde el bien y el mal pues el mal es la ausencia de bien no y mientras que estos que tú apuntas estarían dentro de una dualidad por ejemplo lo que pasa es que en las religiones abrámicas dios es el bien supremo y dios repudia el mal porque el mal es lo contrario a dios y en esta secta lo que postula a la secta es que dios es al mismo tiempo bueno y malo y que ellos están llamados a hacer cosas malas para poder traer al mundo el reinado de su mesías del mesías que está esperando esta secta es decir que hay un momento en que ellos lo que es la cosmovisión la cambia en lo que es la cosmología o cosmogonía por lo que sea pues la reinterpretan o la interpretan a su manera no si así es y por tanto estamos hablando de una secta que está escondida que está oculta dentro de otras religiones en este caso de lo que estamos hablando es una secta que está oculta dentro del judaísmo pero que no sólo está oculta dentro del judaísmo sino que también hay integrantes de esta secta de los sabateos que se hacen pasar por cristianos que se hacen pasar por musulmanes que se hacen pasar por practicantes de cualquier otra religión e incluso se hacen pasar por ateos o agnósticos según les vaya conviniendo y dentro de nuestra cosmovisión que sería la católica en nuestro caso esta gente estaría equivocada en su visión teológica o la su visión global del del mundo del mundo su cosmovisión entendiendo esta dualidad pero para nosotros estarían jugando con fuerzas del mal estarían jugando con él con él con el demonio con ángeles caídos con distintas deidades con con prácticas esotéricas con con gnosticismos con vías que si existen pero que nos conducen a caminos oscuros se dice la biblia que no consultarás oráculos ni cartas sí pero más allá de esto el hecho de que ellos le atribuyan a dios la maldad eso por sí mismo se me hace algo sumamente sumamente grave sumamente malo eso por un lado por otro lado no se trata sólo de que le asignen a dios la categoría de malvado sino que ellos hacen el mal como parte ritual de su religión y cuando estamos diciendo hacen el mal no nos estamos refiriendo a cualquier cosita nos estamos refiriendo incluso a sacrificios humanos es decir que para pero si hacen un sacrificio es porque obtienen un beneficio sí porque el beneficio que ellos están buscando al conseguir ese estado que ellos buscan que que dijimos que se llama saturación de pecado el beneficio es la meta última por el camino ellos van obteniendo beneficios si no 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 harían claro que quieren alcanzar la saturación no pero tú puedes inducir el pecado en la sociedad otra cosa es que lo cometas tú en rituales concretos donde hagas ofrecimientos a deidades no es decir vamos a ver el asunto aquí lo que estamos diciendo es que ellos buscan que todas las personas cometan a su vez el mal para poder sumar a esa saturación de pecado que ellos están buscando sí pero chévere distinto será implementarlo en la sociedad que lo hará sistemáticamente a que yo ritualísticamente haga un crimen de sangre no un rito de sangre por un ofrecimiento a dios no el que está secularizado lo hará por un asunto de moral ya no distingue entre el bien y el mal en una sociedad perdida los de esta secta que lo cometen lo hacen a sabiendas es decir y lo hacen en un momento concreto y bajo un y bajo unos ritos es decir que se están poniendo en contacto para nosotros como católicos con el demonio en cierta medida si eso es lo que se sabe hablando ahora desde el punto de vista para ellos será el lado oscuro de una misma moneda que pueden jugar con ellas a fin de alcanzar la saturación de pecado para la revelación del mesías que ellos esperan si desde el punto de vista de la teología católica específicamente se sabe quienes se dedican los sacerdotes que se dedican a lo que se conoce como exorcismos es decir a la expulsión de demonios que están poseyendo individuos personas se sabe que hay una serie de acciones que puede llevar a cabo un ser humano que sin él saberlo al hacer esa acción mala la persona abre portales abre portales hacia donde se encuentran digamos los demonios hacia el infierno básicamente hacia el infierno esto según la teología católica y según lo que han explicado los exorcistas que se dedican a este tipo de expulsiones es decir no es necesario que la persona sea consciente de lo que está haciendo basta con que haga la acción mala para que abra ese portal para que sí pero insisto y cheve es decir para nosotros existen las deidades vale y existe el mundo espiritual y entonces cuando cuando lucifer es expulsado de o sea comete el pecado del non serbia no te serviré es expulsado él y miriadas de ángeles no que van con él que pueden son 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 bueno deidades que están ahí que es que están en un rango inferior al al príncipe del mal no pero que pueden engañar es decir por prácticas ocultistas cuando se practica la guija cuando es decir se abren determinados canales tú no te conectas con el mal directamente o sea con un único mal es decir hay muchos hay unos que serán más malos que otros unos que tendrán unos efectos otros si hay toda una jerarquía angélica de los canales se abrirán hacia estas personas que van cometiendo prácticas sin saberlo no pero los de la secta lo hacen a sabiendas y lo hacen porque obtienen beneficios de así es así es así es para nosotros están jugando con o sea se alían con el mal por así beneficios en dos sentidos en un sentido espiritual para la religión malvada que ellos profesan pero en un sentido material también porque esa es la forma como ellos corrompen a la sociedad para que la sociedad sea realice acciones con los cuales ellas esta secta pueda controlarla más fácilmente controlar más fácilmente a la sociedad es decir una sociedad corrompida es más fácil de manipular políticamente que una sociedad íntegra una sociedad sin valores es mucho más fácil de manipular que una sociedad con valores en este sentido o sea esta secta va operando va obteniendo sus beneficios tiene su finalidad como tú apuntas que es la saturación de pecado para la manifestación del mesías dentro de una cosmovisión distinta a la judía oa la católica vale porque ni el judío que es mosaico aceptaría lo que estas personas hacen que es incumplir la ley de dios si entonces se apartando pero también por ejemplo vemos muchos vídeos sobre todo de iluminatis donde ya abiertamente grados 33 dicen que son luciferinos y apuntan a esta visión del bien y el mal no ellos dicen que el dios judío cristiano o sea éste hablará igual que los sabateos pero lo hará desde un punto de vista bueno desde la masonería iluminati no hay un hay un vídeo famoso no de un grado 33 que dice que el dios judío cristiano es malo no y entonces viene a argumentar esta línea que tú dices del bien y el mal en el fondo es lo mismo no un todo un único no sí para ellos no es decir que estas ideas se irán trasladando en cierta medida también a la masonería sí pero ya es otra pudiéramos decir que es otra religión la masonería pero claramente es una religión que a su vez está dominada por la religión de los sabateos por la secta de los sabateos sin ellos sin ellos saberlos muchos de ellos o sea ni lo saben la gran mayoría es decir yo diría que todos no lo saben sólo lo saben quienes son sabateos y al mismo tiempo se hacen pasar por masones religiosos es decir por ejemplo el caso de mena del fiscal mena que es que es más son o margarita robles estos no saben ni ni para quién trabaja margarita de la película margarita robles yo creo que no sabe ni dónde está parada yo creo que es una persona muy mal orientada en lo en lo en lo moral porque ella se asume supuestamente como católica pero qué clase de católico es el que está permitiendo que haya asesinatos y demás cosas que hemos visto de más desmanes que hemos visto que ha hecho esta señora si ella supiera que la masonería a la que seguramente ella pertenece si ella supiera que la masonería es luciferina tal vez no hubiera entrado para empezar a la masonería mena yo creo que no cree nada no cree nada así es exactamente sí con lo cual este hombre no entiende lo que le está pasando es decir en su mundo que es un mundo de casualidades que se construye por por casualidades o por planificaciones pero que no responde a nada más a ningún plan no hay no hay un combate espiritual en su en su cosmovisión bueno pues él no comprende cómo ha ido a parar ha sido expulsado ya de la bueno sí por su chaladura él se ve abocado en una vorágine fruto de este canal sí pero bueno una pregunta que te quería hacer se puede entender la fenomenología de les que se observa en el expediente rodeo el al grado de crimen y lo que ello implica cuando uno se lo para analizar ya reflexionar porque alcanza asuntos internacionales porque aparece el sionismo porque aparece soros una de esas familias que mencionabas porque aparece si aparecen pues corruptelas de todo tipo no y y y y crímenes pues pues que son horribles eh puede entenderse el expediente rolluela en sus últimas consecuencias bueno esto que llaman expediente rolluela esto que hace esta gente todas estas cosas dentro de un occidente secularizado se puede abordar es decir cuando han comprado la justicia cuando completamente cuando cuando lo que busca la secta es propiamente destruir la la cristiandad destruir el cristianismo y cristianismo o cristiandad como lo queramos ver cristianismo o cristiandad son sinónimos de occidente entonces realmente destruir occidente para la secta significa destruir al cristianismo o destruir a la cristiandad destruir a la iglesia católica al final del día es a la que más le temen dentro de las iglesias cristianas a la iglesia católica es a la que más le temen por supuesto que esto que nosotros conocemos como secularismo propiamente es como una disolución de la cristiandad es es des 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 montar des montar el cristianismo des montar la cristiandad hoy día occidente ya no puede considerarse como como una como una forma de cultura cristiana ya no más ya no se puede ver así y todo este secularismo que ellos llaman en realidad es una forma de de promoción del ateísmo de promoción del ateísmo es lo que ellos han estado buscando y lo que han logrado en una gran medida bueno el ateísmo el ateísmo dará pie al pecado no en tanto que no no contemplas a dios no pues todo cae en un asunto relativo o en una moral que bueno como no como no como piensas que puede ser que no haya dios o como piensa o como tratas de convencerte de que no hay dios pues entonces da lo mismo lo que hagas ya lo dijo que 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 filósofo fue el que lo dijo si no existe dios todo está permitido si no existe dios todo está permitido bien o sea que significa todo está permitido pues significa la ley de la selva significa que va a mandar quien tenga más fuerza eso es lo que significa y eso es lo que busca la secta precisamente la secta busca acumular el mayor la mayor cantidad de poder de poder económico de poder político de poder cultural para que se haga su voluntad por sobre por sobre la cultura occidental por sobre la tradición cristiana por sobre todo lo que lo que la humanidad ha vivido como como honesto como sagrado como valioso todo eso lo está desmontando la secta lleva desmontándolo desde que surgió en 1666 hasta nuestros días y cada día es más la evidencia de que está triunfando en su plan en ese sentido bueno utilizaron a filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu si la ilustración la ilustración es una de las partes de este plan así es donde se cuestionan cómo debe ser la sociedad uno te dirá homo homo ini lupus el otro te dirá que firman un contrato social que el bueno que el hombre es bueno por naturaleza puras babosadas y cosas irreales y cosas que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que eso no es real que eso no es verídico así como los idealismos por ejemplo el anarquismo se le considera utópico estos elaborarán un modelo de sociedad partiendo de situaciones utópicas o situaciones que no podemos saber el hombre es un lobo para el hombre bueno depende a veces sí a veces no o el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe es decir partirán de premisas que no tienen que ser por qué sin embargo para un cristiano o para un judío la explicación es distinta para estos señores estamos aquí y bueno hemos de autorregularnos y cada uno pues parte de un paradigma y establece una solución sin embargo Santi nos venden esa idea de que debemos autorregularnos entre comillas cuando la realidad es que ellos ya hicieron el plan desde hace décadas y ya su plan es deshacerse de nosotros o sea ese autorregularnos entre comillas nada más es como la forma en la que nosotros mismos estamos aceptando ser los corderos que llevan al matadero estos estos bueno fue la creación de nuevas estructuras para luego que pase lo que está pasando en España con la narco célula es decir que está todo el estado el reino está tomado vaya estamos en un estado donde ya no puedes tirar a ningún lado porque dices bueno es que aquí está comprado todos los aparatos jurídicos políticos prensa cuerpos policiales supongo que también estarán legislando a su medida o sea que en el fondo pero volvemos a lo mismo se puede entender el expediente rolluela o abordar en su plenitud teniendo una visión secular si ellos esta secta busca la digo el afectado puede comprender las dimensiones las causas de por qué existe este grado de crimen si lo observa desde desde una visión secular puede llegar al fin no porque daría pues pues no yo creo que no yo creo que una persona de buena voluntad secularizada podría darse cuenta de que hay muchas cosas malas pero tal vez ninguno no entendería por qué las están haciendo exacto exacto no entenderían la causa última porque la causa última es una causa religiosa es lo que hemos estado hablando desde el principio que comenzamos esta serie que me abriste el espacio para comenzar esta serie al final del día estamos hablando de una movimiento de una matriz religiosa que permea todo todo esto llamado secularismo sin que los seculares entre comillas se den cuenta de que están sirviendo a los fines de una religión y esa religión es la religión de la secta y la gente no entiende lo que está pasando la gente secularizada la gente digamos que vive en una en una en una sociedad laica entre comillas en una sociedad moderna entre comillas no entiende nada de esto porque no le ve el trasfondo religioso y si no ve el trasfondo religioso no puede comprender cuál es la verdadera magnitud de todo esto que estamos viendo él nada más ve la punta del iceberg pero no ve todo lo que hay debajo y en este sentido así como golpearon la cristiandad lo harán con el islam si lo están haciendo ya con todas las religiones que que sean un obstáculo para ellos claro toda religión supondrá un obstáculo si porque no los pueden controlar es decir parece mentira que el hombre secularizado es esclavo del sistema del sistema perverso ya que es una matrix ya muchos hablan pero cuando se nos decía que la religión esclavizaba al pueblo anteriormente cuando ahora quizá estamos diciendo que que nos libera de la de la visión esclava que nos plantea el el sistema nos lo vende todo muy bonito pero somos auténticos esclavos sin derechos ya o sea perseguidos incluso todo aquel que denuncia corrupción por ejemplo cuando cuando hablé de los tres autores que además del historiador digamos entre comillas oficial de la secta que además del historiador entre comillas oficial de la secta hay tres autores que han hablado de la secta en los mismos términos en los que yo estoy hablando en este programa uno de esos uno de esos tres tiene un libro que se llama to eliminate the opiate eliminar el opiáceo y él describe allí él está haciendo referencia a la fórmula de de marx que decía la religión es el opiáceo de los pueblos entonces este autor empieza diciendo que la que la fórmula original que usó marx no era el opio sino el opiáceo y entonces él dice porque es una distinción importante decir opiáceo en vez de decir opio pero luego empieza a decir porque en realidad todas esas visiones como la la visión marxista de la historia en realidad son ellas los opiáceos por eso él habla de eliminar el opiáceo todos esos todas esas visiones en realidad son los verdaderos opiáceos y al final del día están sirviendo a los intereses de esta secta como él va explicando en su libro en sus dos libros porque su libro son dos tomos interesante viste que hay un retorno a ver ahí ahora me oigo a mí mismo a través de tu computador creo sí ahora no ahora bien sí viste que han dinamitado las piedras de georgia fíjate que eso es una de las cosas que quería yo comentar contigo precisamente y por eso creo que es prudente hacer este alto en el camino antes de retomar la historia claro porque se nos ha acontecido un evento ¿no? del cual tú habías hablado que aparecieron unas piedras con unas inscripciones pero no solo un evento Santi han acontecido mira yo tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tengo escritos aquí nueve eventos de triunfos impensables de la política conservadora en los Estados Unidos que nos dice que pues que hay algo más que no estamos viendo Santi hay algo más que no estamos viendo que podría caracterizarse como los sombreros blancos o de alguna forma podría caracterizarse pero no es normal lo que estamos viviendo es decir lo que estamos viendo no es normal dentro de un esquema en el que se supone que Biden gobierna Estados Unidos es decir el partido demócrata es decir la izquierda no es normal que todas estas cosas estén sucediendo y todas de golpe cuando se supone que son los demócratas quienes tienen la sartén por el mango tú dices las piedras guías de Georgia ahorita hablamos de eso pero más importante todavía para mí es que la suprema corte de los Estados Unidos derogó la jurisprudencia denominada Roe vs Wade que abría las puertas a la entre comillas legalización entre comillas derecho a la interrupción del embarazo eso es algo impensable es algo impensable que hubiera sucedido hace 10 años hace 5 años es algo impensable y que suceda ahorita cuando se supone que quienes tienen la sartén por el mango son los demócratas a mí se me hace que cosas muy muy gordas están sucediendo y no nos estamos dando cuenta bueno claro hay que hablar que el término sombrero blanco creo que viene de Estados Unidos y se pone de moda en un momento dado y entonces yo lo asocio con unos túneles una inteligencia militar hay niños y cosas escabrosas adenocronos y cosas raras y van a liberarlos y los están deteniendo ya pero en realidad esto no si en España existen los topos que llama el MENA y que pasan información a mi padre y se divulga por este canal mira te quería explicar es decir perdón Icheve que esto es un poco bueno tú eres de México pero en España siempre hemos tenido o teníamos antiguamente una visión de Estados Unidos un poco como que que bueno a la americana ellos son a la americana nosotros somos españoles en España tenemos topos que los llama así el MENA que es bueno personas que proporcionan información y yo pues bueno esto sé que existe y es una realidad pero se ha dado esta fenomenología en Estados Unidos lejos de las noticias estas que corren por internet rumores bulos se sabe que se esté filtrando información como en España de magistrados de fiscales de jueces de células narcoterroristas de logias masónicas es decir está sucediendo en Estados Unidos lo mismo que en España no que yo sepa pero si están sucediendo cosas extrañas cosas extrañas primero quisiera yo explicar mi mi visión de que es este tema de los sombreros blancos según lo empecé yo a observar este fenómeno hace varios años hay una una periodista canadiense que se llama Benjamin Fulford que para mí no sé si alguien antes lo haya utilizado el término pero para mí él es el que introduce el término de los sombreros blancos y entonces él habla de algo que serían como una especie de pontuco sería como una algo intermedio entre sociedad secreta pero que no sería masonería sino sería otro tipo de sociedad secreta grupos de poder político grupos de poder económico que tienen su origen en los digamos en los círculos de cercanos al poder en Japón en China en Filipinas y en Malasia en esos cuatro países y ellos él dice que estos grupos se ponen de acuerdo entre ellos para ver qué van a hacer en específico con sus países obviamente cuando decimos China no me estoy refiriendo al partido comunista chino me estoy refiriendo al gobierno que había del emperador antes de eso de eso de eso a eso me estoy refiriendo un momentito por favor un momentito tranquilo corta el sonido mientras tanto pues yo quería apuntar la distinción entre sombrero blanco americano que todavía yo no me he enterado de lo que es a el topo español que es el que le proporciona información a mi padre ese sí sé quién es ¿y Chévede? sí ¿ahí me escuchas? sí adelante ok ¿me escucho bien? sí todo bien ok y entonces en teoría estos grupos estos grupos donde estaría digamos el poder que tenía que ver con el emperador de China antes de la revolución comunista de Mao Zedong se alía con estos otros grupos en estos otros países y comienzan a hacer un plan de cómo erradicar estas cosas que se les vinieron encima a ellos ¿qué se les vinieron encima a ellos? a los chinos el comunismo la revolución comunista a Japón el digamos el control por parte del gobierno de los Estados Unidos el control total por parte del gobierno de los Estados Unidos y así así en estos cuatro países entonces supuestamente según la lo que explica este este autor Benjamin Fulford serían ellos quienes dan origen a estos sombreros blancos y estos sombreros ¿la realidad que han hecho? se empezaron a liar con otros grupos por ejemplo en Estados Unidos se habrían aliado según la teoría de él se habrían aliado con estamentos del ejército de Estados Unidos y de las agencias secretas de Estados Unidos es decir la CIA el Pentágono el FBI es decir como que secciones de estos estamentos de los militares y de las agencias de servicios secretos se habrían aliado con estos grupos de origen oriental para hacer un plan para pues en pocas palabras y para entender lo que estamos diciendo nosotros aquí en esta historia que estamos contando como para plantarle cara a la secta podríamos decirlo podríamos ponerlo en esos términos pero muy bien dices se alían toman contacto tal pero bueno esto es o sea hay una apuesta en práctica hay una evidencia de ello real que puedas es decir yo te puedo enseñar agendas de Margarita Robles o miles de notas manuscritas de una narco célula o de Zapatero y nosotros podemos ver y salió en todos los medios de comunicación bueno en los alternativos porque los medios las cadenas importantes en Estados Unidos ni siquiera nombraron el tema que estas este Stonehenge del nuevo orden mundial fue destruido en una noche podemos ver esto por ejemplo que es algo muy simbólico y tú podrás decir pero eso qué importancia tiene y te digo por ejemplo el tema de la derogación de esta ley por la Suprema Corte esos son como elementos que podemos nosotros ir viendo que son elementos que nos van de algo o sea que no sea como el caso de España que parece una película ya de supera Hollywood pero en versión España o sea situada en España los personajes son españoles salvo el Patrick McDowell y la logia y bueno italianos que aparece en francés pero bueno sucede en España con el carácter propio español es decir yo te quisiera yo le quisiera comentar ahorita a la audiencia un tema que es un tema extraño que sucede en Estados Unidos hay un medio de comunicación no sé si tú has tenido oportunidad de oírlo que se llama Real Raw News Real Raw News no bueno es un periódico es una es una página web que funciona como un periódico y aquí hay un autor en especial hay un hay un autor que escribe en este en este medio y entonces él nos está narrando una historia él hace como unas crónicas de lo que está sucediendo ¿dónde? en un lugar en específico del mundo la vallada de Guantánamo la vallada de Guantánamo que es la cárcel que tiene Estados Unidos en esa parte de Cuba que la tiene tomada Estados Unidos y entonces él va planteando una serie de juicios que supuestamente habrían tenido lugar en la vallada de Guantánamo juicios de quienes juicios nada menos que de políticos de altísimo nivel en Estados Unidos políticos y empresarios o sea ¿crees que se nos han llevado a Guantánamo a juzgarlos? y da los nombres con el nombre completo de la persona y da el nombre completo del juez militar que supuestamente los está juzgando y dice en algunos casos a qué determinación se ha llegado porque según esta historia según esta historia este varios de estos personajes habrían sido colgados o sea pena de muerte por ahorcamiento pero sea esta noticia que dices se ha contrastado o bueno obviamente eso no sale obviamente eso no sale en ningún medio de comunicación lo interesante de todo esto lo interesante de todo esto es que ni los afectados ni los involucrados cuando digo los involucrados me refiero al nombre de los jueces militares nadie ha dicho oye tú quién te crees que eres y por qué estás poniendo todas esas historias en tu página web por qué estás poniendo todas esas historias en tu página web y como tú sabes Santi Estados Unidos es uno de los países donde cuando si a ti se te ocurre decir algo que no viene al caso te pueden demandar fácilmente sí sí ahí es está todavía casi automatizado entonces yo no lo sé yo lo pongo ahí como un elemento tenemos a los de España que están haciendo una buena labor y que aparece la logia de Miami aparecen asuntos políticos la entrega del Sáhara también se menciona la guerra de Ucrania ahora en el tema de España la logia de Miami juega un papel digamos negativo ¿no? estoy preguntando juega un papel negativo Sí Zapatero se va dando cuenta que las decisiones políticas de Patrick McDowell en cierta medida le van a perjudicar en el futuro es decir están dentro de un plan común pero Zapatero no se olvida que sus intereses están en España es decir que él va a seguir comiendo de España y que los suyos y sus venideros seguirán comiendo de España con lo cual no puede convertir tampoco el país a una sumisión total y que sea un beneficio exclusivo de Patrick McDowell o de Estados Unidos que sabe que están jugando con dos juegos con el juego de la delincuencia del narcotráfico internacional del sicariado de las corrupciones jurídicas y políticas pero sabe perfectamente que luego están los intereses propios de la nación y que el día de mañana si quiere seguir robando y traficando pues se va a ver más atado por la logia de Miami cada vez son como dos clanes que se unen uno es más grande que otro porque pertenece a digamos la potencia mundial que bueno a día de hoy ya se cuestiona y los otros pues bueno son de España y están sirviendo dentro de una hermandad dentro de unos planes mundiales pero concretos tampoco es decir vale vamos a entregar el Sáhara porque nos lo pedís pero es que ahora el petróleo que va a pasar es decir ellos también juegan con los presupuestos del Estado y con la deuda del Estado porque quien no nos dice que toda esta corrupción que se desvela en el expediente Royuela al final se traslada a bancos que juegan con deuda estatal que les dan emisión deuda o sea en el fondo no les dan dinero nos endeudan a nosotros si imprimen papelitos papelitos que dicen tantos dólares tantos euros claro yo me hermano contigo y tú mandas y tú eres más poderoso y tal pero no me desmontes el chiringuito que tengo montado en España mucho porque yo tengo que seguir robando aquí si y tengo que seguir comiendo y en cierta medida a lo mejor Zapatero piensa que algún día pues su bando llegará a ser más poderoso que el otro es que no lo sé es decir si ok ahora muy bien muy bien Zapatero insistirá muchas veces en el gilipollas de Biden así lo llama el tonto en el fondo con quien habla es con Patrick McDowell si 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 y han llegado a decir como es posible que pusieron a alguien como Biden y no puedan cerrar un canal por ejemplo si también eso era la gran pregunta de Mena como hemos logrado estar hermanados con una logia que ponen a Biden que estamos aquí montando un circo mundial incluso apoyando al sionismo al poder sionista mundial como él menciona en una carta y no pueden cerrar un triste canal de Youtube significa que también pues a lo mejor los poderes o la justicia en Estados Unidos está más blindada ellos tienen que cerrar el canal con algún motivo si bueno no lo sé no lo sé sin embargo y cheve los a mí me han cerrado vídeos concretos ordenados por Elisa Castillo Fontoba del juzgado 33 de Barcelona instrucción que ahora está en el EuroJus porque le dieron una mejor plaza e insta a la embajada española en Washington y le dice oye hablad con la justicia americana y decirle que no queremos que en España se muestren estos vídeos pero esos vídeos siguen en la red en otros países será la justicia americana que por orden de la embajada española en base a un auto de un juez decide pues que no se imitan o no se visualicen estos vídeos míos concretos que no será el caso de Gadea que ordena el cierre total del canal y está a Google Irlanda si te has fijado si así es habrá que ver que va a pasar de todo eso ahora habrá que ver que va a pasar de todo eso y pues ya ya iremos viendo sobre la marcha que tan perdón quiero decir una aclaración importante antes de seguir habremos de ver Jack en el tiempo pues que tan reales son en realidad los sombreros blancos ok yo solamente quería acotar aquí decir que yo no estoy diciendo que si exista todo esto que estoy diciendo sobre Guantánamo yo no lo sé yo no lo sé pero es algo que quiero dejar ahí como tú me preguntabas que si existe alguna evidencia de sombreros blancos en Estados Unidos yo quisiera poner eso sobre la mesa pero hay otra mucho más importante que es la demolición del monumento y ahorita quisiera que pasáramos a eso pero si adelante por favor no no tú quieres seguir con el monumento bueno yo lo único que te quería era trasladar al paradigma actual del expediente Royuela precisamente ya que estoy aquí pero lo haré en otro vídeo quiero aclarar que realmente Fernando Presencia y su abogado no tenían el sumario y era que a mí me faltaba un dato que es que no había declarado Fernando Presencia se niega a declarar ante el juez Gadea porque no le han dado las actuaciones ni nada todo el sumario y claro yo este dato me faltaba entonces digo no puedo entender que un juez vaya a declarar con su abogado y que no tenga el sumario pero bueno es un lo digo porque están habiendo hubo cuando crece la masa pues suceden fenómenos de masa y pues bueno han habido pues como divisiones en la punta de lanza de los denunciantes pues está Fernando Presencia por un lado estamos mi padre y yo por otro con Juan Martínez que a su vez nos coordinamos con otros en ese sentido pues bueno luego está Javier Marzal bueno no hay una unidad de actuación y también en la calle está sucediendo la división por banderas por si uno es de derechas de izquierda o si esto lo debe de resolver un partido y bueno está creando bueno cierta turbulencia que se irá se irá estabilizando porque todos estamos condenados a luchar por lo mismo si me preguntas mi opinión yo siento que todo movimiento importante perdona te corto un momentito mientras hablas tú yo desaparezco si lo que quería yo comentar es que todo movimiento importante que es como una bola de nieve que va cayendo y va haciéndose cada vez más grande tiene pues sus dinámicas internas propias y en sus dinámicas internas propias va a tener desaveniencias por supuesto va a tener enfrentamientos o sea todo eso es algo normal que puede decirse que va a suceder en toda en toda dinámica humana entonces en ese sentido yo no yo no lo vería preocupante la verdad yo no lo vería tan preocupante mi labor en este aspecto o mi deber o lo que yo considero que debe de ser es decir tenemos a Fernando Presencia que saltan chispas con Marzal con Miguel Bernat Miguel Bernat y Marzal también conmigo y yo también con Marzal y mi padre también con otros quizá el que menos el que más por libre va y menos aparece es José María Castillejo que está en Bruselas pero bueno claro yo debo poner paz o sea yo debo entenderme con Fernando Presencia estoy destinado y debo entenderme con Javier Marzal si él está denunciando debo entenderme con mi padre con todos en el sentido de que somos denunciantes y encima represaliados por la justicia o el señor Arteaga que es un hombre de izquierda unida que había militado que ya viene represaliado por un asunto de corrupción donde ya abordaremos su tema en este canal y pues bueno todos nos tenemos que entender el problema es que claro la estrategia jurídica cada uno la verá de una forma distinta sí y entonces nacerán las discordias sí y de otro lado cuando te vas a a la masa que nos sigue que también difunde que viene a las manifestaciones que se hace eco del expediente Royuela y que tiene una conciencia hemos detectado que hay grupos que quieren no quieren a otros o sea sucedió en Valencia que que se atacó o se insultó a los que llevaban la bandera republicana y también una persona que quiso subir con la bandera republicana cuando le tocaba con el grupo de los espartanos pues decían que no que no tenía que subir con la bandera republicana claro a mí me da miedo esto o sea esto no se no se divulgó ni esta batalla se inició bajo ningún color y cheve sí entonces claro va a ser difícil encarrilar a la masa porque se empiezan a pelear entre ellos entre si esto debe debe solucionarlo Vox incluso plantean o sea cuando nunca nos han escuchado y forman parte de o sea Vox es un es sistema o sea no podemos no lo sé pero no sé qué tan no sé qué tan eficiente pudiera ser una como respuesta salomónica o solución salomónica a todo esto que tú estás planteando que quienes han apoyado el expediente puedan poner su bandera pero no no llevarla a una persona sino ponerla tal cual en el presidium o en el podium de donde sean las manifestaciones y que estén allí las banderas que decida cada organización que ha apoyado y si se suma una nueva esa puede elegir una bandera nueva si es que si es que quiere poner una bandera nueva y entonces podrá haber bandera republicana monárquica etcétera no sé banderas incluso el problema es cuando se enfrentan entre ellos o sea y tú dices pero oye parad parad que no va de esto hombre que estamos ante un problema mundial ante un problema muy grande ante un asunto de estado no puedes estar jugando a la banderita es decir es que pierdes el norte claro bueno esto no sé si sucede en México desconozco pero creo que solo tenéis una bandera si ese tipo de problemas no existen aquí claro aquí es distinto entonces siempre habrá confrontación o habrán personas que quieran llevar esto hacia algún punto político cuando en realidad no es así claro sí que es cierto que es que es una célula narcoterrorista del PSOE pero también ha sido el partido que más ha gobernado en España el que más ha podido articular esto pero además ustedes han identificado gente de varios partidos no solamente el PSOE bueno empiezan a salir cuentas ya de otros partidos es decir la corrupción al final los partidos son empresas y entre ellos pues a lo mejor toman café en la trastienda claro y dialogan entre ellos y luego de cara al público hacen ver que se pelean pero claro forma parte de un juego simplemente así es no son aspectos que me preocupan por el avance del expediente Royuela y su judicialización y claro de otro lado veía el punto de hasta qué punto está muerta la vía jurídica porque está tan corrupto el Estado español y Europa es tan ineficaz a la hora de abordar estos asuntos y jamás se ha encontrado con un asunto así no puede tener capacidad de gestión si todo el expediente Royuela se desvelara en el contexto de España España debería ser intervenida o sea debería reunirse yo creo que la ONU y y decir o caer el gobierno o caer el gobierno ahora bueno pero que vas a poner un gobierno con las mismas estructuras corruptas no es que empiezan a caer jueces empiezan a caer ministros volviendo a la hipótesis de los sombreros blancos y si en realidad se requiere que caigan varios gobiernos de varios países y que España sea uno de ellos claro es que es eso a lo mejor quieren que sea así o sea el topo español pues lo hace por lo que hace porque lo considera injusto y está harto y sabe lo que hay pero desde Estados Unidos que se esté permitiendo estas emisiones de esta documentación pues claro puede responder a un experimento sociológico que quieran articular desde Estados Unidos para ver qué pasa con un país occidental o más que un experimento que sea una situación es un propósito un propósito también es decir dejar en ridículo total a España en el mundo entero e incluso acabar con la corona ¿no? pues no sé si sería el fin pero tal vez si quitar todo lo que haya ahorita como gobierno y buscar que suceda algo diferente completamente diferente y nuevo porque dentro de estos simbolismos que hablamos en los hechos de la conspiración que a veces aparecen fechas comentábamos el 11M ¿no? quizá un atentado de falsa bandera algo curioso ¿no? utilizan a fanáticos para dejarles que hacer por ejemplo ¿no? a la vez que contribuyen a la demolición pero eso dicen algunas teorías ¿no? bastante certeras para mí pero claro hablábamos de fechas simbólicas habíamos hablado tú y yo en privado que para ellos el símbolo el rito determinadas cosas tienen sentido también lo histórico o sea lo que son las naciones tienen sentido para ellos es decir ellos saben la historia del imperio español no se lo perdonarán ¿no? por un lado y por otro lado por otro lado aunque ya España no es un imperio pues sigue teniendo como todo un bagaje yo creo que hay países que fueron grandes imperios en el pasado y siguen teniendo todo un bagaje y por eso siguen siendo países sumamente importantes y entre esos está por ejemplo España pero no solamente hay varios países europeos que están en la misma situación entonces esos podrían ser parte de esto que te estoy diciendo por una parte del plan del plan de este grupo de este grupo religioso de tratar de tomarlos y por otro lado si nos si vemos como viable la hipótesis de los hombreros blancos que están luchando contra eso pues el plan de liberarlos y liberarlos podría implicar podría implicar hacer que caiga el gobierno veremos a ver qué pasa claro de momento claro la justicia española se defiende el juez cadea se defiende la narco célula va haciendo de las suyas para neutralizarnos en el vídeo de hoy ya se veía la cantidad de funcionarios comprados en las agencias tributarias y los ministerios pertinentes de defensa y demás claro Europa es solo mira asuntos económicos y de otro lado me estoy dando cuenta que solo preocupa las cuentas bancarias la gente se olvida de las fosas comunes de los asesinatos la gente se olvida de lo más grave sí para mí es lo más grave porque lo robado se lo puedes quitar pero el que está muerto ese ya no vuelve y es un pecado mayor es un crimen mayor es algo más cruel para la sociedad pero sin embargo solo es el dinero el que moverá las denuncias de dinero las otras pues como que no no excitan al público sí que en audiencia gustan más los vídeos de crímenes cuando el mena se carga pues yo que sé a una prostituta y la mete dentro de un contenedor de basura este bueno este es brutal porque da como morbo pero a la hora de lo que es una efectividad jurídica o que nos esté poniendo en o que nos ataquen es por denuncias económicas sí claro también el dinero justificará que hayan hecho que hayan cometido esos crímenes de donde ha salido tanto dinero claro en fin era una observación en este aspecto y cheve yo quería solamente comentar sobre el asunto de las piedras mira te digo varios varios temas sobre este particular no está saliendo en los grandes medios no sé si tú lo hayas visto en algún en algún bueno creo que tú no ves la tele ¿no? no yo lo vi simplemente en una noticia y leí el titular pero tampoco me metí en ella digo ya me dirá el asunto está en que solamente en los medios alternativos entre comillas es donde ha aparecido esta noticia pero si uno ahora se desplaza al lugar eso ya eso está o sea lo han tirado ¿no? por completo vamos hubo una bomba hubo un atentado se le puso una bomba y se le cayó una columna y varias partes de arriba a la estructura y la autoridad ¿qué hace? la autoridad que es el el este el condado de Estados Unidos la autoridad manda a las pocas horas manda unos retroexcavadores para tirar lo que había quedado en pie ¿por qué? con el argumento de que habían quedado inseguras y había que tirarlas no solo eso sino que se ponen a excavar en el lugar donde supuestamente estaba la primera piedra o sea cuando se construyó la primera piedra de cuando se construyó buscando una caja del tiempo que se tenía que abrir en una fecha indeterminada porque esa ese monumento tenía un letrero también grabado en piedra que decía en la base de este monumento hay una caja del tiempo que deberá ser abierto y dejan un espacio en blanco o sea hablaban de una caja del tiempo que debía ser abierto en una época indeterminada o que todavía no se definía dijéramos entonces las autoridades excavan y luego avisan no encontramos ninguna caja del tiempo no se te hace sumamente extraño que digan que las tienen que acabar de demoler por cuestiones de seguridad y destruyen toda la evidencia del pues del crimen porque estamos hablando de un acto de un acto terrorista propiamente el ir y poner una bomba o un monumento pues es un acto terrorista según las leyes de Estados Unidos a mí eso es lo que me parece que sería ¿no? sí, claro y sin embargo y sin embargo destruyen la escena del crimen y no solo la destruyen para no dejar constancia de nada y se ponen a excavar todavía más para buscar la caja del tiempo y dan como noticia que no existía tal caja del tiempo una pregunta cuando hablas de la caja del tiempo ¿a qué te refieres? una cápsula del tiempo o caja del tiempo están atacando mosquitos por aquí no sé si has visto eso que acostumbran que son escritos concretos ¿no? o sea no va a ser nada se debe abrir en tal fecha se debe abrir en tal fecha sería un poco como la novela de la novela de Carl Sagan de Fundación de Imperio que sale el Harry Sheldon y hay una máquina que va revelando lo que tienen que ir haciendo para condicionar el futuro para salvar la fundación ¿no? creo que es pues es muy común en los edificios por ejemplo que se ponga una cápsula del tiempo que es una cajita donde se guardan monedas de la época cuando se construyó el edificio algún pergamino donde habla del acto en el que se hizo la primera piedra por ejemplo cosas así cosas así son las que se ponen en una cápsula del tiempo ¿qué tenía esta cápsula del tiempo de este monumento? no se sabe y ya nunca se va a saber porque ya la versión oficial es que no existió y ahora me asalta la duda y te pregunto tú decías que esa caja del tiempo debería ser abierta en la fecha y lo dejaba en blanco en su senso sí ¿no estaremos ante la apertura? la han abierto ya si existía el gobierno en este caso el condado de Estados Unidos se apoderó de ella y la abrió y vio que había dentro así es pero no o quienes dinamitaran el asunto ajá y no informaron es decir que a lo mejor no es un atentado contra el monumento y hayan secuestrado la caja del tiempo sino que ya hemos llegado a la apertura de de la caja del tiempo pues podría ser podría ser una interpretación sí así es podría ser yo lo que quiero dejar aquí patente es que a mí se me hace irreal que algo así suceda no salga en los medios de comunicación y lo poco que se puede conocer sea tan surrealista como todo esto que te estoy yo contando sí es curioso es curioso que estas piedras hayan desaparecido que precisamente tú habías comentado que eran los 10 mandamientos del nuevo orden mundial del nuevo orden mundial chévere estoy siendo atacado por una horda de mosquitos pero bueno sigamos hoy estamos hablando de puntos así sin una línea histórica y un poco pues platicando tú y yo como se dice en México conversando ¿no? más cosas que quieras decir o que quieras contextualizar esas serán las más importantes de parte mía pues adelante hasta ahora te has quedado ya satisfecho en cuanto a lo que tenías que decir ¿no? sí así es y de todo lo expuesto que llevas hasta ahora pues los matices ya quedan claros ¿no? bien comentemos en los siguientes capítulos en el siguiente capítulo ¿dónde nos llevarás? vamos a empezar a ver la institución de la masonería vamos a hablar que ¿en qué año nos llevarás? 1717 en Inglaterra en Londres se funda la gran logia de Inglaterra que se considera la la primera logia masonica de la llamada masonería especulativa porque en la edad media existía la masonería operativa todas estas nombres son dados por los propios masones actuales ellos dicen nosotros somos masones especulativos en contraposición a los masones operativos que había en la edad media los masones operativos de la edad media eran un gremio de constructores de catedrales eran una asociación pues que tenía tintes religiosos muy fuertes y se dedicaban a construir las catedrales góticas de la edad media y esta asociación surge en 1717 y toma toma el edificio semiabandonado de la institución de la masonería cristiana de la masonería medieval de los constructores de catedrales y ahí construye algo completamente nuevo que ellos llaman la masonería operativa la masonería especulativa así es es decir que para contextualizar tenemos que quienes construían catedrales y demás se agrupaban en gremios porque en esas épocas habían gremios en los distintos sectores y además estaban todo gremio pertenecía generalmente a una comunidad religiosa una parroquia o o tenían rendían cultos es decir que estaban de una religiosidad y sobre todo católica o cristiana era un cuerpo social exacto que se agrupaba en torno del cuerpo de un santo ¿qué significa esto? en torno de las reliquias de un santo en particular exacto y ellos bueno son expertos son como arquitectos son artesanos y van transmitiendo conocimientos sí pues tanto a sus hijos como a los discípulos que quieren aprender el oficio sí y entonces pues claro quizá no había universidades de arquitectura de catedrales y entonces tenían que aprender las técnicas en estos gremios eran gremios de constructores sí ellos era gente que estaba formada en en la construcción y ellos manejaban secretos secretos de la propia construcción claro porque era información que no todo el mundo debía tener porque pues si no todo el mundo podía construir catedrales si no era la idea es decir todo el mundo tiene su new house ¿no? se dice o no house o como se llame ¿no? no saber hacer en el fondo ¿no? y entonces pues eso no se explica solo se explica a tus discípulos ya está sí así es ¿por qué será ¿por qué será desde desde estos gremios? o sea estos gremios se constituyeron en la masonería operativa como tal se llegaron eran eran masones de mazón ¿no? sí ¿ya eran definidos como tales o el nombre de masonería nace en 1717? 17 en 1717 nace un nombre diferente que es la Frank masonería ¿qué nos llevará a la masonería especulativa? sí así es ya no ya no construimos catedrales especulamos sobre otros asuntos ¿no? es decir construimos somos arquitectos de de otras cosas ¿no? sí así es ya no de catedrales y eso ya lo iremos viendo ahora lo interesante de este tema es que los que hicieron la masonería haz de cuenta que fuera un licuado y a un licuado le vas poniendo ingredientes que pues como que no vinieron al caso para nada y entonces pones información que proviene de los templarios información que proviene de los jesuitas información que proviene de y entonces empiezas a tomar elementos que pudieran parecer completamente discordantes y todo eso lo sumas a este licuado y eso es la masonería especulativa es decir que la masonería especulativa nace de estas personas que deciden y que tienen estos conocimientos que por lo que sea se ven embuidos de de unas corrientes de pensamiento gnósticas que como bien apuntarás nos llevarán a los años atrás a los templarios sí incluso pero que la masonería especulativa lo que necesitará será dotar de un simbolismo o sea necesitará coger elementos para para poder justificarse a ellos mismos por eso cuando lees libros como el simbolismo de la masonería de Pinay creo que es Maurice Pinay o sea paso observando como toman el mito de Inram de la construcción del templo verás como aparece Molay verás toda toda una serie de explicaciones que ellos van tomando incluso de de las sagradas escrituras del judaísmo de también se irán más atrás asuntos babilónicos creo que rescatan algún elemento es decir ellos se han de dotar de un simbolismo es como si nace ahora una idea o algo pues tiene que justificar su historia tiene que tener sus sus arquetipos tiene que tener su 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 estética por así decir sin embargo todo es completamente artificial y todo es completamente improvisado bueno no sé si improvisado sería la palabra pero todo es artificial o sea nada nada es orgánico en todo esto que estamos hablando qué papel jugará la cabala en todo esto yo creo que un papel muy importante porque ya eso es algo de los sabateos no sé si provenga o sea supongo que sí no que provengan de ellos sino que sigan los sabateos sí por supuesto por supuesto o sea desde el principio dijimos la secta como como sistema nervioso central utiliza la masonería así es y entonces claro es el punto donde nos llevarás en el siguiente capítulo masonería especulativa va buscando yo un término masonería especulativa que empezará a crear problemas sociales sí empezar a elaborar teorías que darán lugar a revoluciones será la revolución francesa un producto de esas ideas por supuesto sí estaba leyendo ahora de la cabala el conocido insof del hebreo infinito en el contexto del misticismo judío es el todo supremo que menciona la cabala aquello que se puede llamar dios en su aspecto más elevado y absoluto no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser ya que siendo autocontenido y autosuficiente no puede ser limitado por la propia existencia que limita a todos los seres el monismo de ley insof emana en la sefirot para formar el árbol el árbol de la vida que es una representación abstracta de la naturaleza divina plerómica pleroma limsof es el no ser porque no puede ser claro un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana ¿no? o sea viene a decirnos que el todo supremo no puede ser un ser porque él es autocontenido y autosuficiente luego no puede navegar en la existencia pero en tanto que no está en la existencia será algo abstracto para nosotros ¿cierto? pues para los que hicieron esta teoría sí dice luego hace ilusión directa a un dios increado el cual está más allá de la creación siendo ajeno a esta es ajeno por lo que la creación perteneciendo a una dimensión creada ex nihilo de la nada no puede comprenderlo fíjate ya que hoy estamos tú y yo platicando como hay hay un libro ¿no? que te llevará por el simbolismo de la masonería y terminará en el Einsoft ¿no? de cómo terminan el ser masónico ¿no? en el fondo acaban creyendo en la nada ¿no? es decir el todo supremo no puede ser por sus propiedades porque es autocontenido y autosuficiente ¿no? además es increado no puede manifestarse tampoco es ajeno a la creación no está en la dimensión lo que pasa lo que pasa es que todas estas teorías que tú me estás diciendo son contrarias a la teología cristiana todo esto que tú me estás diciendo por eso por eso es que termina la coletilla diciendo en algunas doctrinas y sociedades secretas es llamado el incognoscible el que no se puede conocer ¿no? pues es la es la es la es la es la perdona 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 me recuerda y cheve a las teorías físicas de de Hawking ¿no? y aquello de la creación desde la nada ¿no? pero bueno lo dejo aquí ¿no? en este aspecto de el aimsoft y como nos venden ciencia especulativa para cuadrarla con con determinados con determinadas cosmovisiones ¿no? lo que pasa es que esta doctrina filosófica si lo pudiéramos llamar así de todo lo que estás tú leyendo ahorita bueno es cábala es cábala pura y dura le viene muy bien a una teoría donde no tenemos que preocuparnos por saber si hay un dios o no porque de todas formas no lo vamos a poder llegar a conocer nunca es el incognoscible entonces esto todo esto sirve como sustento a un a lo que estábamos diciendo hace rato a las doctrinas ni listas a las doctrinas pues de una deconstrucción de la visión occidental cristiana de las cosas si aunque para un cabalista de él emanan las las diez sefiró o once no son creo que de el aimsoft pero bueno nos estamos yendo a temas de de cábala nada más era porque habíamos dicho que tocarías el asunto de la masonería especulativa cuando nace en 1717 si podrías bueno mejor ya tocarlo en el siguiente capítulo no si ya lo veremos pero que quería saber no no era simplemente por seguir la conversación si querías ya poner un fin a esto tenías algo más que añadir desde mi punto desde mi de parte mía ya no hay nada más que añadir si tú quisieras tocar algún tema extra de la leche no he hecho que yo era simplemente pues si tú querías avanzar algo pero mejor tocarlo cuando llegue y hoy hemos visto un poco de todo también para situar en contexto de ya no seguir una línea histórica romper un poco y para volver a retomarla en el siguiente punto pues ha sido ha sido un placer tenerte Ichebe muchas gracias muchas gracias Santi muchas gracias a nuestro malo auditorio pues bien quedamos a la espera para el siguiente capítulo de los hechos de la conspiración con el doctor en historia Ichebe un saludo hasta la próxima adelante difusión y pasemos a la acción